Ay Dios mío, cada mañana temprano El gallo del vecino, tapas en pasio Con sus plumas ta brilla y su pico bien agudo Siempre ta visita, mi gallina con suerte El gallo del vecino siempre ta molesta Mi gallina ya corre pero nunca ta descansa Con su pico tape, tec, tec, no hay pausa, no hay fin El gallo del vecino siempre salvaje El gallo del vecino siempre salvaje El gallo de mi vecino, el gallo de mi vecino El gallo de mi vecino tapica con mi gallina En el patio ya mira yo, ya y el gallo ya busca Mi gallina ya esconde, pero nunca ta acogí Con su canto como Pavarotti Cada mañana ta despierta El barrio ya sabe ya, el gallo bien pulpiado El gallo del vecino siempre ta molesta Mi gallina ya corre pero nunca ta descansa Con su pico tape, tec, tec, no hay pausa, no hay fin El gallo del vecino siempre bien significa El gallo del vecino siempre salvaje El gallo de mi vecino, de mi vecino El gallo de mi vecino, de mi vecino El gallo de mi vecino tapica con mi gallina Ya habla ya el vecino pero el gallo no entiende Controla a ese gallo, antes tiene hecho accidente Pero el gallo sigue, sigue con su amor bien valiente Mi gallina está sufrida, el gallo intrudente Así mira yo, cada día misma historia El gallo del vecino, siempre tiene yo a victoria Mi gallina ya dice ya, ayúdame por favor Pero el gallo no para, siempre tiene ya amor El gallo del vecino siempre ta molesta Mi gallina ya corre pero nunca ta descansa Con su pico tape, tec, tec, no hay pausa, no hay fin El gallo del vecino siempre fue insolente El gallo de mi vecino, del gallo de mi vecino El gallo de mi vecino, del gallo de mi vecino El gallo de mi vecino tapica con mi gallina Así vive el barrio con el gallo en control Mi gallina está llora, gallina está llora El gallo está insolente, el día sigue, sigue con su drama y su show El gallo del vecino siempre protagonista Oh no